No puedo informarle sobre la salud del presidente porque se ha dicho que no se darán informes clínicos por respeto a su privacidad. El canciller Ebrard, la secretaria de Economía y el subsecretario López-Gatell están confinados a la espera de confirmar que no están contagiados de COVID. La secretaria de Gobernación dio negativo a la primera prueba, pero le recomendaron una segunda. En la conversación con Vladimir Putin, el presidente López Obrador agradeció el envío de 24 millones de dosis de la vacuna rusa. La COFEPRIS aún no ha autorizado su uso. Y de las 642 mil personas que han sido vacunadas, 4 mil 400 han presentado alguna reacción, 41 graves, seis están hospitalizadas. México tiene la peor calificación en medio de la pandemia según un estudio de Bloomberg. Nueva Zelanda volvió a repetir como el mejor lugar seguido de Singapur y Australia. Y en una reserva natural de Sudáfrica, un león sorprendió a varios turistas que estaban ahí cenando al aire libre. Ya luego vio lo que había y se fue. Así, este inesperado invitado. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.